Eclesiastes Capítulo 10 La diferencia entre el sabio y el necio así como algunas moscas muertas pueden estropear un frasco entero de perfume, un pequeño sinsentido puede hacer que los famosos pierdan todo su valor con sabiduría y honor. El corazón de los sabios se inclina hacia el bien, pero el corazón de los necios se inclina hacia el mal. Incluso cuando camina por el camino, el tonto actúa sin el menor sentido común y les muestra a todos que es sólo un tonto. Si la ira de una autoridad se levanta contra ti, no abandones tu puesto, la tranquilidad evita grandes errores. Hay otro mal que vi bajo el sol, un error cometido por los que gobiernan, los tontos se colocan en posiciones altas, mientras que los ricos están en posiciones inferiores. He visto criados que caminan a caballo y príncipes que caminan a pie como criados. El que cava un pozo caerá en él, el que derriba un muro será mordido por una serpiente. Cualquiera que saque piedras, resultará herido por ellas, quien parte leña se arriesga. Si el hacha es ciega y su hoja no está afilada, es necesario golpear con más fuerza, actuar con sabiduría asegura el éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, ¿de qué sirve el encantador? Las palabras del sabio le traen beneficios, pero los labios del necio lo destruyen. Al principio sus palabras son meras tonterías, pero al final son una locura perversa. Aunque el tonto hable sin parar, nadie sabe lo que vendrá, ¿quién podrá decirles a los demás lo que les sucederá a continuación? El trabajo del tonto lo deja tan exhausto que ni siquiera puede encontrar el camino a casa. Tierra pobre cuyo rey es demasiado joven y cuyos líderes celebran banquetes temprano en la mañana. Feliz la tierra cuyo rey es de origen noble, y cuyos líderes comen a su debido tiempo, para recobrar sus fuerzas y no emborracharse. Por pereza, el techo se dobla, a causa de las manos indolentes, la casa tiene goteras. El banquete está hecho para divertirse y el vino alegra la vida, pero todo se amortiza con dinero. No insultes al rey con tus pensamientos. Ni siquiera maldigas al hombre rico en tu habitación. Porque un pájaro en el cielo podrá tomar tus palabras y los seres alados podrán divulgar lo que dices. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y debilidad.